El doctor tiene un horario a cumplir de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Hay que destacar que el doctor no se va a las 12, si no terminó de atender a toda la gente se queda. Ese no es el problema. ¿Por ahí la tardanza? Sí, bueno, la tardanza yo no la pongo en juicio porque hay que tener en cuenta también si la persona puede manejar o no y lleva un tiempo de análisis que eso lo lleva a cabo él y yo no... Sí, lógico. Es una cuestión profesional. Claro. Él se toma el tiempo que le corresponde, por ahí tarda un ratito, no hay que decir que no. Y bueno, el manejo que él tiene con la gente es complicado porque tiene varios estudios. A nivel de oculista, psicológico, después si la persona tiene algún problema motor, que no puede manejar, y bueno, le pedirá los estudios correspondientes. Y bueno, eso lleva tiempo. Está muy bien. Bueno, me parece que esto de los jueves va a ayudar a agilizar un poco, ¿no es cierto? Esta oficina. No, exacto. Por ahí, como siempre decimos, somos un municipio de puertas abiertas. Vienen los vecinos, sean del Partido de Salto, de las localidades, entonces escuchamos las inquietudes. Hay unas propuestas que se pueden planificar, se pueden llevar a cabo, como esta que nos vinieron a consultar algunos vecinos, y bueno, a mí la tomó la decisión de dejar los jueves y bueno, modernizar la plataforma virtual. Otra sugerencia, obviamente, que son muy complicadas de llevar a cabo, pero siempre estamos para atender el reclamo del vecino, bueno, que se pueda acercar y nos pueda traer la sugerencia que necesite. Bueno, nosotros les queremos agradecer. Y bueno, vamos a estar atentos también a las necesidades. Podemos agregar la cantidad de gente que va a poder sacar turnos, va a ser de 30 personas diarias, va a tener un horario hasta que la gente pueda llegar a sacar el turno, y después creo que van a tener unos días para que vos, por ejemplo, tengas el 15, y si querés sacar para el 15, venir el 15, van a tener esa posibilidad de ir guardándose el turnito. Bueno, seguramente que cuando esté esto vamos a volver otra vez para que lo puedan explicar, pero es importante que la gente vaya sabiendo y que, bueno, que tengamos todos paciencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias.